al abogado laboralista y ex diputado nacional por el frente de todos conocido heitor recalde esto recalde cómo estás acá te saludamos no por favor el placer es siempre nuestro y el agradecimiento heitor esta semana va a hacer un giro como presidente de la uya en unos días nada más funes de rioja estuvo dando algunos discursos de de lo que va a hacer su presidencia algunas palabras y por ejemplo dijo criticó la industria del juicio como una de las causas que no hacen crecer el empleo registrado la pyme dijo él no contrata porque tiene miedo de contratar porque acá hay una patología que es el juicio laboral bueno me parece interesante tu opinión sobre esto si yo lo que lamento que no esté el otro lado de la línea fue una de rioja porque discutir en ausencia no me parece en una época fue un clásico las discusiones que teníamos sí sí está bien digo que en una época fue un clásico las discusiones que teníamos él defendiendo al empresariado y yo a los trabajadores y trabajadoras argentinos así que eso eso es me puede elevar de que no estemos debatiendo en este momento de todas maneras en todos casos en un fracaso de la unión industrial porque si hay una industria del juicio esa industria fracasó las estadísticas demuestran cómo bajaron los créditos hay una alarma este que hayan bajado los créditos por una sencilla razón si hay tantos trabajadores no registrados esos trabajadores no registrados tienen derecho a un juicio y si hay un 40 por ciento en este momento estaba leyendo estas son cifras que ha dado la propia unión industrial 40 por ciento trabajadores no registrados cada uno de ellos tiene que ser un juicio estarían inundados inundados tribunas de trabajo de juicio ahora qué pasa porque no reclaman porque hay miedo hay miedo fíjese en la persona que está trabajando tiene miedo a reclamarle algún por algún derecho violado al empleador por el temor del depredo pero ese miedo este que es bastante indigno porque la verdad una sociedad donde alguien no pueda reclamar por un derecho violado es difícil entenderlo ese miedo se extiende aún cuando perdió ese trabajo y saben por qué porque tiene temor el trabajador despedido que busca otro nuevo empleador que este nuevo empleador pide informes al anterior y si el anterior dijo este tuvo el atrevimiento entre comillas de hacerme un juicio no lo contrate entonces este acá no hay industria del juicio y hasta las estadísticas es fácil hay que ver cuántos precios se iniciaron por ejemplo yo las estadísticas que sigo son de la cámara de operaciones del trabajo de la ciudad de buenos aires que nacionales recibe precios de la provincia de buenos aires incluso de algunas otras latitudes geográficas del país porque tiene oficinas en la capital federal por ejemplo en la social en la capital federal y a cabo laboralista resulta más cómodo predicar acá en la ciudad que era una provincia predicar no este no 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 hay ninguna industria del juicio este realmente me parece que incluso una falta de respeto a los trabajadores y trabajadoras hablar de la industria del juicio sí pero bueno igual igual es que quiero aclarar que este que mi obligación como abogado de censura de trabajadores es informar al trabajo que ellos tienen porque a veces no saben el trabajo no sabe que tiene un derecho violado la jornada de trabajo por ejemplo como para las horas extras como se paga lo que se llama el sábado de inglés si están pagando el salario de convenio tal como tiene que pagar si quiere yo decía a propósito provocadoramente pero a veces le hablaba en voz baja al trabajador que venía a consultarme para ver si me escuchaba bien porque a veces este el ruido de las máquinas provocan hipoacusias y el solera y el trabajador no sabe que tiene derecho que esa escasa audición o disminución de la audición que tiene es provocada por el ruido del lugar de trabajo entonces este como no como no voy a informarle si como no porque es mi obligación como ascenso de trabajadores a mí no me amedrenta que se llama el industrial del juicio porque podemos debatirlo públicamente a ver quién tiene razón quién defiende a los que explotan y quién defiende a los que son explotados en todos casos yo estoy orgulloso de ser un abogado de pensó es lo único que hice en mi profesión prácticamente este 99,99 por ciento de los adultos que estuve están referidos al trabajo y también interviene en elecciones internas en los sindicatos pero eso fue la menor cantidad de proyectos la enorme mayoría fueron por derechos violados así que sí sí tenemos tendríamos que tener mucho trabajo de los laboralistas con 40 por ciento de trabajadores no registrados en medio mire qué cantidad de trabajo que tendríamos y no tenemos tanto y no hay tantos juicios bueno así que no es la realidad no es la realidad es una esencia sectorial este que no no responde a lo que pasa no sé si sumando un poco a también a funerio roja pero también a lo que es el nuevo discurso yo digo enfocar el que es el nuevo discurso de la unión industrial argentina un organismo tan importante en este país y también el discurso que se dio estos días es que en la mayoría de las fábricas sobre todo en el interior del país la gente dice sí pero en negro formalmente no quieren rechazan trabajar en blanco dice porque pierden el subsidio y se habló de un asistencialismo que pasa por la huache y otros subsidios provinciales y municipales se termina generando una sociedad absolutamente no productiva me parece bastante miserable de esa afirmación no sí sí me parece bastante miserable porque realmente este es re victimizar a la víctima no claro lo que quiere el trabajador en general es que se cumplan sus derechos ya no participa en la inmensa mayoría no participa en política ni en el sindicalismo este quiere llegar a fin de mes esta es la realidad el trabajo para quien llegar a fin de mes el 90% habrá un mínimo que tienen son militantes sindicales etcétera etcétera pero pero es mínimo y además normalmente es un desafío llegar a fin de mes porque por más que tengamos un gobierno como el de alberto y cristina que evidentemente están a favor de los trabajadores y la banda sigue siendo siendo corta no es cierto de este así que estamos recuperando derechos todavía y además hay tantas cosas que hablan de que nosotros tenemos una de las jornadas más extensas en el mundo todavía tenemos la ley de 1929 11 mil 544 que habla de 8 horas diarias y 48 semanales en españa en unos sectores que trabajan cuatro días por semana hay países que tienen una jornada de 32 horas otros de 35 otros de 39 otros de 40 nosotros tenemos 48 somos campeones del mundo junto con colombia en cantidad de las trabajas es una victoria a lo piso no porque realmente lo que te dice si tuvieran conciencia de que disminuirá la jornada aumenta la productividad se podrían no generar empleo porque el derecho de trabajo no genera empleo como diría bill clinton es la economía la que genera el empleo lo que sí puede hacer el derecho a la hora que distribuir con más razonabilidad y más equidad el empleo que ya existe y eso se hace bajando la jornada de trabajo trabajemos menos para que trabajen más vendría a ser un emblema así que este pero me gustaría discutirlo con las estadísticas en la mano y yo la verdad que tengo todas las estadísticas de la cámara de operación de trabajo y mujeres camaristas en el suelo laboral así que me resulta fácil también este la tengo muy a mano las estadísticas no pero toda toda mi vida toda mi vida me basé en los hechos y los hechos cuáles son los que hemos hecho las estadísticas entonces es más fácil discutir sobre eso y no sobre afirmaciones retóricas acá en este mundo no trabaja el que no quiere este los trabajadores son unos alaganes esos son remanidos argumentos de la asociación empresarial de argentina puede ser de la unión industrial y entre no creo que sean todos es un sector empresario que son muy al venerismo pero bueno sí sí bien te quería consultar que porque venimos no de un año de pandemia y eso para el trabajador ha tenido digamos muchas dificultades no en cuanto a actividades que por ahí tuvieron cierres por momentos que otras se abrieron digamos vos de tu lugar cómo viste la situación de los trabajadores en este año ya la situación obviamente para toda la sociedad es un problema global el coronavirus no es para argentina para el mundo entero este obviamente bajó el nivel de actividad y yo digo que la crisis también puede ser una oportunidad si estábamos y bajó el nivel de actividad porque no bajamos la reducción porque no bajamos la jornada de trabajo y la reducimos este digamos que hay que digamos esto también es un mensaje de esperanza hacia el futuro de esto vamos a salir de esta pandemia y salgamos beneficiando a quien están trabajando porque no hay que ponerse el mameluco el delantal el uniforme y trabajar de nueve horas diarias durante cinco días y media de la semana o seis días a veces no porque el estado de inglés se cumple a medias y no tendríamos que tener 40 por ciento trabajado en el negro trabajamos así que realmente hoy se cumple un aniversario del cordobazo y hay que reconocer que el trabajador argentino ha sido un trabajo muy muy respetuoso de la institucionalidad de la democracia y éste yo podía dar prueba de esto fíjense apenas llegó la dictadura militar cívico militares 1976 se dictó un decreto en el 77 el decreto 385 que hizo caducar todas las afiliaciones de los trabajadores a sus sindicatos y en medio del terror el miedo a la desaparición y las torturas este que hubo durante la dictadura cívico militares y el trabajador estuvo obligado a tener una actitud activa para pertenecer al sindicato es decir se tenía que reafiliar bueno ese decreto 385 se terminó llamando el decreto plebiscito porque el padrón posterior a la caída de las afiliaciones fue superior al preexistente eso significaba que el trabajador revalorizaba el sindicato y en eso podía citar también a Winston Churchill para que eran que generoso y plural soy ideológicamente no alguien decía que el sistema partido político podía ser un mal sistema pero no conocía a otro mejor para enfrentar los derechos de la ciudadanía yo diría al sindicalismo puede ser un mal sistema a no conozco uno mejor para enfrentar los derechos individuales y colectivos de los trabajadores y las trabajadoras así que defendamos también las instituciones y otro ejemplo pues semana santa el 87 yo era el jefe de abogado de la CGT en ese momento con la jornada de riesgo se acuerdan que le dijo que hubo un golpe contra Alfonsín y no hay ninguna duda que la mayoría de los trabajadores las trabajadoras son peronistas sin embargo y yo redacté la resolución de la CGT por única vez en la historia de la CGT declaró un paro general por tiempo indeterminado así ese domingo de pasca seguía la jornada de riesgo se estaba defendiendo el gobierno radical de Raúl a Alfonsín esto vale la pena ponerlo ¿no es cierto? en la superficie porque la historia a veces no es conocida en estos aspectos vale la pena citarlo ¿no? exacto Héctor también te quería consultar ¿cómo ves este...? otra cosa las consultas de los trabajadores laboralistas son gratis hay que decir así que consulten más adelante te quería preguntar eso ¿cómo viene o cómo lo ves vos esta batalla digamos que se da entre empresarios y trabajadores por recuperar digamos el poder adquisitivo que se perdió durante el macrismo ¿no? con este nuevo gobierno con el frente de todo digamos ¿cómo ves ese proceso de volver a recuperar poder adquisitivo de los trabajadores? y es un proceso lento hay recuperación pero digamos para colmo apenas asumen Alberto y Cristina viene la pandemia o sea no solamente la herencia que dejó más que en términos sociales en todos términos ¿no? fue pesadísima sino que estamos en un momento de digamos de fragilidad social es porque el virus evidentemente ataca el nivel de actividad y ataca las posibilidades de conseguir empleo etcétera etcétera ¿no? pero bueno acá es cuando la mayor piso y mayor protección tendría que ser y en eso el gobierno está empeñado estoy en ese sentido tengo absoluta tranquilidad siempre van a faltar cosas siempre van a tener desafíos pendientes pero cuando uno ve la direccionalidad de la política eso va a tranquilidad de conciencia yo estoy tranquilo de que mi gobierno está haciendo lo que puede hacer para defender a los educadores más de saberlo lo ha dicho Alberto en sus discursos mil veces Cristina lo tiene escrito yo la verdad que tengo el privilegio de que mi libro sobre los 12 años nuestros del 2003 al 2017, el 2015 en realidad ¿no? fue prorrogado por Cristina Fernández de Kirchner qué malos satisfacción que esa ¿no? así que obviamente soy parcial y como diría el poeta Mario Benedetti de Uruguayo soy incurablemente parcial trato de ser objetivo pero obviamente tengo mi corazoncito a favor de los trabajadores ¿no? Exactamente Eitor, Recalde, te agradecemos mucho que nos hayas respondido no una consulta sino varias Ustedes cuenten siempre con mi rebeldía juvenil así que estoy a las órdenes bueno, un abrazo a todas y todos ¿no? Así Gracias por ver el video.